De poco serviría hacer ayuno intermitente si no se rompe correctamente. Así que si ya haces ayuno o estás pensando en hacerlo y quieres maximizar sus beneficios, quédate porque en este video te contaré cómo romper el ayuno de forma saludable. Hola a todos, espero que estén muy bien. Soy la nutrióloga Andrea Ricaño. En videos anteriores he hablado sobre el ayuno, sus beneficios y forma de hacerlo. Y si bien puede ser una herramienta poderosa para la salud, aprender a reintroducir los alimentos de manera adecuada es esencial. Por eso, en este video hablaremos de cómo romper el ayuno considerando factores como la insulina, la inflamación, el estrés y los objetivos que tengas al hacerlo. Si tienes cualquier duda, me encantaría leerte en los comentarios. Empezaremos por uno de los aspectos más importantes al romper el ayuno y es la respuesta a la insulina. Te explico brevemente. La insulina es una hormona que se libera cuando se detecta que hay glucosa en sangre y su función es hacer que esta glucosa entre a las células para ser utilizada como fuente de energía. Hasta aquí todo está perfecto. Los problemas llegan cuando esta insulina se produce en exceso o cuando hay fluctuaciones constantes. O sea que sube rápidamente, luego baja en picada y así todo el tiempo. Esto puede ocasionar, por ejemplo, resistencia a la insulina y luego diabetes. Por eso, lo mejor es intentar que los niveles de insulina se mantengan lo más estable posible. ¿Y cómo? Una forma es evitando los azúcares libres o hidratos de carbono simples, como jugos de frutas, harinas refinadas, mermelada, bollería, etc. Mejor es optar por alimentos de bajo índice glucémico, como proteínas magras y verduras. Lo segundo a tener en cuenta cuando se va a romper el ayuno es reducir o evitar la inflamación. Recordemos que uno de los beneficios del ayuno es que nuestro sistema digestivo entre en reposo, por lo que debes elegir alimentos de fácil digestión para que no los sobrecargues una vez que empieces a comer. Por eso te recomiendo que evites grasas saturadas, alimentos fritos, embutidos o platos muy condimentados. Y a la vez puedes ayudarte incluyendo alimentos antiinflamatorios, como por ejemplo los que incluyen omega 3. Algunas ideas son salmón ahumado, aguacate o semillas de chía. Si además de hacer ayuno para ganar salud, estás buscando ganar o cuidar masa muscular, es importante consumir proteínas magras y considerar una ingesta moderada de hidratos de carbono complejos, que pueden ayudar a reponer las reservas de glucógeno y promover el desarrollo muscular. Igualmente, acuérdate que es importante ampliar la mirada y no dejar toda la responsabilidad únicamente a los alimentos. Lo digo porque también es recomendable que al romper el ayuno no tengamos niveles elevados de estrés. Esto provocaría que hormonas como el cortisol estén elevadas y luego sea más probable que acumules grasa abdominal. Por eso, intenta practicar técnicas de reducción del estrés, como la meditación, ejercicios de respiración o simplemente empezar la mañana con la canción que más te guste, o lo que sea que te haga relajarte. También debes tener en cuenta que al romper el ayuno, los primeros alimentos que coman serán la base para todos los demás. Y como cuando juegas al Tetris, que debes acomodar bien las primeras fichas, igual debes hacerlo con la comida que consumas. Para saber cuáles son los mejores alimentos que debes empezar a comer, es buena idea que primero tengas claro cuál es el objetivo para hacer ayuno intermitente. Puede ser que lo hagas simplemente como un estilo de vida saludable o si quieres además cuidar tu peso. Si quieres hacerlo fácilmente y no tener que preocuparte por qué comer, te espero en el reto que está por empezar en el que habrá menús semanales, recetas, asesoría por mi parte, videollamadas y mucho más. Te comparto los detalles en QuiereUnadieta.com Y si quieres que te comparta este otro video con algunos ejemplos de comidas para romper el ayuno, déjame una carita en los comentarios y te lo comparto. Espero que te hayan servido estos consejos, me ayudarás a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta. Y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. ¡Hasta la próxima!